Con su permiso, Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional de este maravilloso Estado de Aguascalientes. Maestro Raúl Silva Pérez Chica, Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes y todo el prestigio que el día de hoy le da realce y nos da la posibilidad de ser partícipes y testigos de un evento de arranque de este año y en un espacio que es emblemático en lo que es el quehacer educativo. Primero, agradecer el espacio y la oportunidad de hacer uso de la voz para poder dirigirnos de manera directa a cada uno de ustedes. Segundo, un año que nos interpela a todos, pero que más allá de poder tener en términos de desearles lo mejor y la posibilidad de poder concretar nuestros proyectos y las expectativas que tenemos como trabajadores y como parte inherente del sistema educativo estatal, es importante también encuadrar de una manera muy breve de cuál es el entorno que este 2019 nos da la posibilidad de poder, con mucha objetividad, con mucha madurez, poder asumirlo, leerlo correctamente y poder de manera directa hacer frente a cualquier tipo de situaciones. Yung Chul Han, filósofo coreano, en la sociedad, maneja el término de que en la sociedad occidental hay elementos que están agotados y que parece anecdótico que en función de nuestras concepciones no entendemos que a veces hay necesidad de poder darnos el tiempo suficiente para poder echar mano de algo que es sustancial, de la capacidad que tenemos para poder innovar, para poder generar en términos de las capacidades que tenemos algo que es sumamente sustancial, la posibilidad de poder generar toda esa sinergia necesaria para poder fortalecer el espacio donde estamos trabajando cada uno de nosotros y romper con ese espectro de una sociedad ya agotada. Quiero en este espacio también manifestar que desde la visión como trabajadores hay elementos que están ahí en ese espectro y que es importante que no perdamos de vista. Primero, una reforma educativa que está enunciada, que está en vísperas de procesarse pero que hay elementos que es vital que no perdamos de vista. Una reforma enunciada pero un presupuesto general de egresos ya autorizado y con ciertos aspectos muy importantes que es vital no perderlos de vista porque al final de cuentas hay cosas que pudieran quedar como buena intención si no son soportadas de manera formal con lo que es el aspecto elemental, el recurso. Y otro elemento importante que lo tocaba hace un ratito el maestro Raúl un elemento que en términos de universalidad ahí está enunciado toca un aspecto sumamente importante, la educación superior, formal la que dependerá del Estado pero deja intacta la educación privada y por otro lado un espacio de universalidad que toca todo pero se le olvidó educación inicial. Entonces son elementos que están ahí inherentes que forman parte de lo que estaremos viviendo este 2019 y que indudablemente tanto desde el espacio ciudadano nos interpela pero de manera específica como trabajadores es importante no perder de vista porque no es únicamente el que esté enunciada una reforma en vísperas de estarse procesando es importante tengamos la puntual claridad en lo que es el espacio de armonización y lo que es el surgimiento de las leyes reglamentarias porque fue precisamente ahí donde tuvimos la mayor cantidad de incidencias en los años pasados. Creo que esa parte es inherente. Por otro lado, es sumamente importante que tengamos con mucha claridad un elemento que es vital. Hoy más que nunca y precisamente quiero agradecer la presencia de toda la estructura oficial y que también el día de hoy está acompañándonos el Comité Ejecutivo Seccional. Sumamente importante ¿por qué? Porque creo que un elemento de vital importancia y que afortunadamente nos ha dado la apertura y la posibilidad del señor Gobernador de que no únicamente sea un espacio declarativo, lo decía el maestro Raúl, un espacio en donde se han dado la oportunidad para poder aprovechar más que diferencias las coincidencias. Y creo que precisamente ahí es donde se ha dado la posibilidad de poder crecer y de poder fortalecer un sistema educativo que no tiene por nada que estar riñendo con lo que son las condiciones de trabajo de todos los compañeros que formamos parte de esta organización sindical. Creo que esa parte es un elemento que debemos de reconocer y lo hago públicamente, lo he hecho en otros espacios, a la sensibilidad, a la madurez y al oficio político de quien dirige los destinos de este Estado, el señor Contador Martín Orozco Sandoval. Por otro lado, esto nos interpela también a efecto de que cerremos filas, de que entendamos de que la prioridad en todo momento es el Estado de Aguascalientes y que es precisamente la estabilidad de un gremio maravilloso como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que estamos citados también en este 2019 a efecto de poder progresar algo que es sumamente importante. La renovación de un órgano de gobierno que es sumamente importante en la conducción de la relación laboral que se tiene en este Estado. Y creo que esa parte será sumamente sensible. ¿Por qué? Porque no únicamente atraviesa de manera horizontal con la reforma, sino que atraviesa de manera horizontal con otro elemento que es sumamente importante en el quehacer de este Estado, que es un proceso electoral. Entonces, compañeros, la invitación a que aprovechemos este 2019 para hacer lo que es vital, aprovechar la interpelación que se nos hace como trabajadores en lo general y en lo particular a aprovechar este espacio de oportunidad. Una situación que aparentemente, como lo decía el maestro Raúl, un espacio que interpela, pero que también nos abre la magnífica oportunidad de poder hacer trascender y de poder hacer uso de las enormes facultades y de la enorme capacidad que se tiene por parte de cada uno de los trabajadores en este Estado. Un Estado que se caracteriza, primero, por su profesionalismo, por su compromiso, pero por tener la parte más elemental que puede enorgullecer a un profesional de la educación. los mejores indicadores en este Estado y a nivel nacional. Que este 2019 sea no un año que nos complique la existencia, sino que sea un año de oportunidad y un año que lo veamos como debe de ser, ponerlo en positivo y como la magnífica oportunidad de hacer trascendente el quehacer educativo y el quehacer laboral en este maravilloso Estado. Muchas gracias.